Vamos a Totalán, a Málaga, buscamos con Manu Marlaska, el jefe de investigación de la Sexta, la última hora de los labores de rescate del pequeño Yule. Manu. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María. Pues estamos rondando entre ese metro setenta, dos metros casi, que es lo que llevan perforados los ocho mineros de la Brigada de Salvamento de Unosa, allí arriba, en el Cerro de la Corona. Ahora mismo acabamos de ver subir los habituallamientos, porque se acerca la hora de comer y, desde luego, es importante que los mineros estén en la mejor forma posible. Bueno, doce días duran ya las labores de rescate. Vamos a actualizar con nuestra compañera Ana Cuesta qué es lo que se ha hecho hasta ahora y en qué se centran en estas horas. Sí, María, por fin podemos decir que estamos en la fase final de ese rescate, la construcción de la galería horizontal que llevará a los mineros hasta donde se encuentra Yule, que recordemos ya suma doce días en el pozo. Bueno, la Brigada de Mineros pudo empezar a trabajar en esa galería finalmente ayer a las diecisiete y treinta y tres, tras descender desde dos en dos por ese túnel vertical de sesenta metros, pudieron por fin empezar a cavar manualmente esa galería de unos tres coma ocho cuatro metros de profundidad y que tiene una inclinación, recordemos, ascendente para favorecer la caída del material excavado. Ahora mismo habrían perforado, lo estaba contando nuestro compañero Manu Marlaska, entre unos setenta dos metros, estarían ya cerca de la mitad, pero ojo, porque la dureza del terreno ha obligado a realizar tres microvoladuras en las últimas horas, para las que ha sido necesaria la intervención de la Guardia Civil. Ya lo explicaba el responsable de este cuerpo hace unos minutos, esta mañana, la montaña Mamba. El ánimo entre los veintiséis efectivos de rescate sigue siendo igual de alto que ayer, cuando entraron a la galería, y como hemos visto durante todos estos días, la montaña manda en nuestro trabajo. Esas microvoladuras son un procedimiento complejo, los mineros tienen que salir, bajan esos efectivos de la Guardia Civil, especialistas en montaña, colocan la carga explosiva, salen, se detona y luego hay que limpiar el aire. ¿Cuánto se tarda en todo esto? Escuchen. Cuando todo el personal está arriba, se detonan las cargas explosivas y este proceso lleva aproximadamente una hora y media. Hay que esperar otros aproximadamente treinta, cuarenta minutos para extraer el aire de manera forzada de abajo. Desde el principio de las microvoladuras hasta el final de las microvoladuras, hay aproximadamente más de dos horas. Casi dos horas. Bueno, es entonces cuando los mineros pueden seguir cavando a unos mineros que bajan con un material muy importante. Es este. Un hacha, una pala, un martillo neumático y un equipo de respiración autónomo para cada uno de ellos que llevan en la espalda y que pesa nada más y nada menos que 15 kilos, María. Saludamos ya a Juan José Fernández, es decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España y fue director técnico de la Brigada de Salvamento Minero entre 2003 y 2008. Señor Fernández, conoce muy bien, muy bien el trabajo que están realizando los ocho mineros que están intentando llegar hasta Yulen, porque usted trabajó con un equipo como el de esos ocho mineros. Sí, buenos días. Esa es un poco la idea. Este tipo de equipos tienen varios problemas cuando se enfrentan a hacer una galería, es lo que se estaba comentando, y el primero de ellos es la dificultad o la dureza del terreno, de ahí esas microvoladuras, que es un problema añadido, pero es un problema que es salvable como todos los que se vayan presentando. ¿Es muy complicado el trabajo que están realizando estos ocho mineros? Es muy laborioso, porque tienen que hacer una galería en torno a una sección entre metro, metro y medio y avanzarla cubriendo siempre todo lo que son las partes laterales y la parte superior del terreno, porque si no, una vez excavado, podría otra vez volverse en contra y volver a cerrar. Si el terreno es duro, como parece, hay que hacer unos pequeños sondeos y hacer unas pequeñas microvoladuras. El problema es que las microvoladuras desprenden gases normales en una voladura y esos gases hay que evacuarlos antes de empezar a trabajar otra vez el relevo siguiente. Y eso puede hacer que se retrasen un poco más de lo previsto quizás los trabajos. ¿Y todo esto es importantísimo hacerlo siempre manteniendo la seguridad? Por supuesto, por eso es muy importante que las labores se hagan con el tiempo necesario, insisto, porque hay que reacer bien las partes laterales de la galería, y en la parte superior cubrirlas generalmente con madera, pues para evitar que caigan materiales, la propia pizarra o el material duro puede tener fragmentos que pueden invadir la galería y la galería hay que mantenerla perfectamente para seguir circulando y seguir avanzando sobre ella. ¿Es habitual los contratiempos que están teniendo en las labores de rescate? Sí, suelen ser habituales, sobre todo en terrenos que están poco conocidos. Hay que tener en cuenta que cuando se hacen rescates en mina, normalmente sabes el entorno con el que te encuentras. Aquí es todo desconocido, no sabes cómo es la montaña, no tienes tampoco ningún dato, y todas las informaciones que tienes, tienes que ir sobre el terreno adaptándote a ellas y tomando decisiones sobre el terreno en función de lo que ves en cada momento. Tampoco es fácil planificar si luego no ves o te encuentras en el sitio un terreno con el que no contabas o más duro, o a lo mejor excesivamente blando que de repente haga que la galería se cierre con mucha facilidad y tengas que fortificarla mejor. Ese tipo de cosas son las que te puedes encontrar y aunque el trabajo sea corto, porque hablamos de 3-4 metros, es un trabajo muy laborioso. ¿Conoce usted a alguno de los 8 mineros que están ahora mismo trabajando en esas labores de rescate? ¿Ha sido usted director de alguno de ellos? Bueno, he trabajado con el actual director en su momento, sí. ¿El entrenamiento físico es importante, también el psicológico? Sí, es muy importante. Se hacen trabajos todos los días, se manejan los equipos de respiración autónoma de forma sistemática, en lugares cerrados, en lugares con humo, en lugares con calor, y ese tipo de entrenamientos se hacen habitualmente, de manera que los mineros están perfectamente trabajados, perfectamente preparados para trabajar en locales pequeños, en locales con dificultades, como puede ser el caso que nos ocupa ahora mismo. Muchísimas gracias por atendernos, señor Fernández. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Gracias. Señor Pérez, geólogo, Raúl Pérez, estamos ante las últimas horas de un rescate, quizás uno de los más complicados que se ha vivido en este país, ¿no? Sí, es bastante complicado por la inaccesibilidad y por la falta de información. O sea, lo que están pasando es que están conculcando dos cosas. No sabemos a lo que nos enfrentamos y no podemos llegar. Entonces, esto hace que tenemos que tomar decisiones, nos vamos encontrando con problemas, vamos a intentar solucionarlos. Yo creo que lo han expresado muy bien con la montaña, Amanda. Y la cuarcita, que sigue siendo ese elemento al que deben enfrentarse. El peor elemento posible, ¿no? Efectivamente. Es probable que a lo mejor los explosivos que estaban llevando no fueran tan efectivos como pensaban en primer momento, puesto que son explosivos que están pensados para otro tipo de roca. En el caso de espeleo socorro, que serían en cuevas, que son de tipo carbonatado, y es probable que o bien que tengas que utilizar más, o bien que tengas que utilizar algunos con una mayor velocidad de combustión o mayor capacidad de fragmentación, hace que, obviamente, se está retrasando. Manu Marlaska, avanzan esas labores, esa perforación de la galería. Nos decías antes que ya habían alcanzado el metro setenta. ¿Cuanto más avancen, más fácil será? Esa es la esperanza que tiene el equipo que está trabajando allí bajo tierra. ¿Por qué? Pues porque el pozo en donde cayó el pequeño Yulen es un pozo que fue perfectamente hecho por una perforadora que ni mucho menos se parece a la que trabajó durante más de setenta horas para abrir ese pozo paralelo. Tienen la esperanza de que a medida que se acerquen a la zona donde está el pequeño Yulen a enlazar esos dos pozos, la galería, la montaña, al fin y al cabo, de mayores facilidades. Hasta ahora el enemigo número uno de todo este trabajo ha sido ese mineral, cuarcita, compuesto en más de un 90% por cuarzo, que hace que el martillo neumático prácticamente resbale a través de ahí y por eso son imprescindibles esas micro voladuras para poder fragmentar esa piedra y poder seguir picando y poder seguir trabajando. La esperanza es esa, que a medida que se acerquen al lugar donde está Yulen el material sea más benévolo. Raúl, ¿cuanto más cerca más fácil? Sí, en principio tienen que estar acabando con lo que sería la geometría de la capa de cuarcita y tendrían que acercarse a los materiales que puedan ser más de tipo filita o pizarra, pero bueno, depende de la orientación, que es un dato que no tenemos. Es muy difícil hacer cálculos. Si no tenemos toda la geometría, es muy difícil hacer cálculos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.